Entre tanto, la información se genera minuto a minuto, es por ello que nos vamos a un contacto con nuestro compañero Baker Díaz, que nos trae información de interés. Así es, gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde la sede del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. De ahí vamos a escuchar declaraciones de la almiranta en jefa, Carmen Meléndez. Muy buenos días a todo el pueblo venezolano. Nos encontramos aquí en la sede del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz en esta mediodía para informar a nuestro pueblo. Pido permiso para retirarme el tapabocas. Un saludo fraternal a toda la familia venezolana, esperando hayan pasado una feliz Navidad. Para ello, nosotros, los hombres y mujeres que integramos los organismos de seguridad ciudadana, seguimos laborando con dedicación. Y desprendimiento en el dispositivo Navidad es segura. Igualmente, queremos recordarle que la situación de alerta con el COVID-19 continúa. No debemos bajar la guardia. Aunque nuestro presidente Nicolás Maduro ha decretado una flexibilización en este mes, nosotros hemos desplegado para cumplir con la protección a nuestro pueblo, para evitar contagios y propagación. Bueno, en esta rueda de prensa me acompañan en el día de hoy el general en jefe Gustavo González López, el comisario general Miguel Domínguez, el comisario general Romney González, director de inteligencia de la Fuerza de Acciones Especiales, y nuestro comisario general de la Policía Nacional Bolivariana, Elio Estrada Paredes. Por favor, se pueden sentar, que vamos a hablar con nuestro pueblo para informarle en este momento, después de unas Navidades, de la protección que debemos tener por el COVID-19, y después de un exitoso proceso electoral, con el despliegue que tuvimos, con el Plan 76, que nuestro presidente Nicolás Maduro lo direccionó, garantizando el ejercicio del sufragio, el respeto y el derecho a la vida, a la paz, así como la estabilidad política, en pro de conservar el orden interno y neutralizar las amenazas al sistema democrático venezolano, donde la población decidió quiénes serían los diputados y diputadas que conformarían el Parlamento Nacional, y tal como lo dice el artículo 219 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestra carta magna, la madre de todas las leyes, todo lo que se haga dentro de ella es lo que debemos hacer. Aquí está la carta de navegación, la que nos dice el rumbo a seguir en todo lo que debemos hacer en nuestra patria, todo dentro de ella, fuera de ella, nada. Así siempre lo ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y lo dice el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela decidió el 6 de diciembre y es la victoria del pueblo, la victoria de la democracia, la victoria del plan 76 contra el terrorismo y también la victoria de la paz, la victoria del pueblo y la patria. Así que trabajamos las 24 horas del día donde se demostró la unión perfecta cívico-militar-policial y el comando estratégico-operacional cumpliendo con las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro tomó el mando más de 250 mil funcionarios y funcionarias de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los más de 108 mil funcionarios y funcionarias de los organismos de seguridad de la seguridad ciudadana de nuestro estado pues conformaron los comandos estadales, municipales, los 2.369 cuadrantes de paz, la estructura perfecta para garantizar la seguridad y la protección de nuestro pueblo. Un trabajo que aún continúa. Nos mantenemos alerta ante cualquier amenaza, amenaza de ese asedio diario que nos ha descansado la derecha y nosotros en este momento con labores de patrullaje, inteligencia, monitoreo y supervisión, ya que tenemos un largo historial de amenaza, por eso es prohibido olvidar todas las amenazas, el asedio que hemos tenido en los últimos años, pues nosotros siempre estamos alerta, ojo avisor, atento, ante cualquier amenaza contra nuestra paz. Hoy más que nunca debemos estar alerta, 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 alerta pueblo. Los factores antipatria continúan la conspiración, no se detienen, no se detienen, ellos continúan. Nosotros hoy pues venimos aquí a denunciar, a denunciar que la derecha de Venezuela con el apoyo internacional, bueno, en estos momentos, en estos días de navidades, porque ellos no descansan, pues se han planteado una operación, una operación boicot a la Asamblea Nacional. Es por ello que el gobierno bolivariano, que nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, en su esfuerzo sostenido por garantizar la paz y el orden interno de la República, cumple hoy con el deber de denunciar y alertar un nuevo intento de ataque terrorista que los conspiradores, como lo dije anteriormente, denominaron operación boicot a la Asamblea Nacional, que busca la desestabilización social, pánico y zozobra en la población venezolana, el cual tenía como objetivo impedir a toda costa la instalación de esta nueva Asamblea Nacional Bolivariana, una Asamblea Nacional donde los diputados y diputadas que eligió el pueblo el pasado 6 de diciembre, de allí, de nuestro Consejo Nacional Electoral, en unas elecciones impecables, que participaron más de 14.500 candidatos, más de 87 organizaciones políticas, y el pueblo decidió, y estos terroristas atentar nuevamente, nuevamente, y planificaron boicotear la instalación de la Asamblea Nacional. Nosotros podemos, es público, notorio y comunicacional, la visita que tuvo el prófugo de la justicia, Leopoldo López. Estuvo reunido en Colombia, participó en diferentes encuentros que lo podemos nosotros observar y buscar en las redes, que se reunió con diferentes actores, el presidente de Colombia, el expresidente Álvaro Uribe de Colombia, el ministro de la Defensa de Colombia, la alcaldesa de Bogotá, también con activistas de voluntad popular que están en Colombia, también visitó la sede de la Asociación Nacional de Industriales, entre otras. Podemos ver allí, podemos ver en esa lámina, diferentes encuentros que tuvo este prófugo de la justicia. También tuvo encuentros con Gilberto Martínez Daza, alias Máximo, involucrado en la operación de Paramacay y en la operación Vuelvan Caras, todo con la finalidad de impulsar acciones en el territorio venezolano, teniendo como operador financiero en Estados Unidos a Iván Simonovi. Esta nueva acción terrorista, desesperada, de la derecha internacional, ejecutada por actores venezolanos y del narcoparamilitarismo colombiano, han sido frustradas y gran parte de sus operadores se encuentran detenidos en este momento gracias a la actuación de nuestros organismos de seguridad en unión perfecta cívico-militar-policial y por la acción decidida del Poder Popular organizado, del SP3, la inteligencia popular, la inteligencia social, la inteligencia militar, la inteligencia del Estado, inteligencia policial de nuestro Estado, el SEBIN, todos trabajando juntos, juntos y juntas, para neutralizar, para neutralizar todas estas operaciones terroristas que en los últimos años nos han dejado diariamente. Las labores de inteligencia y contrainteligencia permiten la detención de Ronald Enrique Rivero Flores, alias Fido Dido, el flaco, lo conocen otros como el flaco. Esa detención en el Estado de Trujillo el pasado 24 de diciembre, donde se le incautó materiales, equipos de computación, telefonía, que le permitían comunicarse con un agente de inteligencia colombiano identificado como Gerson Rojas Rojas, alias Berlín, que era parte de este plan conspirativo. Ronald Rivero participó en el 2014 en el Campamento de la Libertad, en el PNU, en el 2015 en la huelga de hambre en las afueras de la OEA, posteriormente cooperó en julio del 2018 en la fuga de la capitana Laide Salazar. Pueden recordar a la capitana Laide Salazar involucrada en el golpe azul y quien a pesar de haberse le concedido una medida humanitaria, se fugó a Colombia para seguir conspirando. También este joven fue operador civil del coronel García Palomo en la operación de magnicidio en grado de frustración. A continuación vamos a escuchar a esta persona detenida quien en este video anuncia toda la planificación que hicieron en esa reunión el 21 de diciembre en Río Hacha, Colombia. Vamos a ver este video y después seguimos comentando, para que vean que la derecha no descansa y los conspiradores no descansan, y nosotros pues tampoco descansamos. Trabajamos las 24 horas para neutralizar cualquier operación terrorista que quieran hacer estos delincuentes terroristas en nuestro país. Adelante, por favor, con este video. Mi nombre es Ronald Enrique Flores Rivera, cédula de identidad 21-205-510, alias Firodido o El Flaco. Miembro activo de la resistencia venezolana en contra del gobierno de Nicolás Maduro. En julio del 2018 me contacta la capitana Lairet Salazar, ya que yo la conocía y la había colaborado en protestas anteriores. Ella me contacta para acompañarla en su fuga hacia Colombia. Allá sostuvimos una reunión con tres miembros de inteligencia de nombre Gerson Rojas Rojas, Miguel y Baltasar, quienes nos comunican que tienen enlaces con el coronel Julio César Sánchez y el coronel Mata Sanguinetti, quienes son encargados de enviarle información estratégica de fuertes militares. A inicios de diciembre del presente año, ellos me invitan a una reunión que se llevó a cabo el 21 de diciembre en Río Hacha, Colombia, donde participaron Gerson Rojas Rojas, Miguel, Baltasar, Pablo Parada, Alexander Tirado, Víctor Estupiñá y Andrés Roballo, quien es operador del Ester Toledo y miembro de Voluntad Popular. En esta reunión, ellos indican que las directrices vienen de una reunión que se llevó a cabo a inicios de diciembre, donde estuvieron Leopoldo López, Álvaro Uribe e Iván Duque. Ellos nos comunican también, nos manifiestan, que el encargado de suministrar el financiamiento para las actividades que íbamos a realizar es Iván Simonovi. Allí nos nombran las actividades a realizar, que son ataques al Guri, ataques a la refinería de Amoay, el asesinato de un gobernador, lo cual no se había finiquitado, luego el asesinato del fiscal Tarek William Saab, la toma de la Asamblea Nacional, y puntos claves en la ciudad de Caracas. Allí, Víctor Estupiñán manifiesta que tiene enlace con el excomisario Rigoberto Moreno, así como también que se va a realizar una reunión el 27 o 28 de diciembre en San Antonio de los Altos o en La Guaira, en la cual participaría la capitana Solange Salazar y Ronald Rodríguez. Estos nos comunican que hay operadores en diferentes ciudades para realizar actividades en dichos puntos, como lo es Jesús Elías Rodríguez, Ismael Villamizar y El Gocho de Aragua, entre otros varios que no acuerden sus nombres. Como pudieron ver y escuchar parte de las declaraciones de este operador de acciones terroristas que está convicto y confeso. Ha hablado mucho. Esto es un pedacito, pues, de lo que ha dicho. Y así cada uno de los detenidos. Alias Fido Dido confesó que mantuvo esa reunión en Río Hacha el 21 de diciembre en el cual participaron un grupo de venezolanos y colombianos. En esta reunión participaron tres presuntos agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia. También el ya mencionado Gerson Rojas, alias Berlín, quien es un agente terrorista y presunto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia. es encargado de captar militares venezolanos y disidentes de la Revolución. Un segundo sujeto con el alias de Baltasar, quien es señalado de viajar a Rusia buscando información para Colombia y es contacto de la DEA. Eso es según la información de lo que han declarado los detenidos y sobre todo este que ustedes acaban de escuchar, alias El Flaco o Fido Dido. Y otro presunto agente con el alias de Miguel que participó en el secuestro de los periodistas en la frontera norte de Ecuador en el mes de marzo del 2018 por el Grupo Armado Organizado Residual GAO y aquí el gobierno venezolano con estos terroristas. Bueno, se está ofreciendo recompensa a quienes ofrezcan información exacta de su identificación, dirección, ubicación de trabajo, entre otras informaciones de interés. Allí, ustedes pudieron observar, se hicieron los retratos hablados de estas personas que asistieron a esa reunión de planificación el 21 de diciembre. Ahí pueden ver los rostros de los testigos que asistieron a la reunión con retratos hablados, agentes terroristas para desestabilizar a nuestra patria. Estos agentes colombianos recibían información del general de brigada en la reserva activa, Julio César Sánchez Ruiz y el jefe de uno de los grupos de entrenamiento, el coronel, también en reserva activa, Félix Adonay Mata Sanguinetti. Además de ser informantes, eran operadores y facilitadores de la operación Gedeón 2. Podemos recordar de la operación Gedeón 2 que este Mata Sanguinetti era uno de los entrenadores de los tres grupos que estaban entrenando allá en Colombia, en Río Hacha. También tenemos de los que participaron en esta reunión a Pablo Antonio Parada Díaz, joven que fue imputado en Táchira por los delitos de actuación contra la seguridad de la Fuerza Armada Nacional en frustración, rebelión y sustracción de efectos de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También en esa reunión estuvo presente, según lo que informan los detenidos, Víctor Estupiñán, es funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas, CICPC. En la reunión afirmó que su enlace en Venezuela era Rigoberto Moreno Carmona, el funcionario del CICPC, como pudieron escuchar a él, uno de los detenidos. También asistió a esa reunión Alexander Antonio Tirado Lara, alias El Gato de Aragua, alias El Gato de Aragua, quien es dirigente político, fundador y miembro del partido político Voluntad Popular. Ese en años anteriores fue sentenciado porque tenía el terrorismo allá en el estado Aragua, en San Jacinto. Podemos recordar actos de violencia y terrorismo en San Jacinto del estado Aragua. Alexander Antonio Tirado también asistió a esa reunión un capitán desertor de nombre Henry José Rivas Pérez, quien el 30 de abril se sublevó en el distribuidor Altamira, en un fallido intento de golpe de estado. Está conspirando desde Colombia y se ha dedicado a la captación de oficiales y también dicen los detenidos que es el enlace de Guaidó en la disidencia en Colombia y Chile. También en esa reunión participó David José Olivero, otro miembro del partido Voluntad Popular. participó en el 2013 en la huelga de hambre en apoyo al coordinador nacional de la operación Libertad, participantes de protestas en el 2013 en la embajada de Cuba y fue detenido por el SEBIN en el 2014. También participó David Roballo, Andrés David Roballo Briseño, quien era el representante del Ester Javier Toledo Soto en este encuentro y también dirigente regional de la Torda Naranja. En esta reunión discutieron las acciones terroristas a ejecutar entre las que se planificaron como ustedes escucharon a este muchacho alias el flaco Fidodido como era por la propia voz de él asesinar al fiscal general de la república Tared William Satt el ataque a un gobernador o gobernadora no dijeron el nombre así como a los diputados electos a la asamblea nacional 277 diputados que decidió el pueblo que fueran los representantes en el parlamento nacional también el sabotaje a empresas estratégicas entre ellas la hidroeléctrica del Guri imagínense la hidroeléctrica del Guri ya vivimos nosotros en ese blacao el apagón general ellos creen que le van a afectar solamente a los revolucionarios a los chavistas es el pueblo todo el pueblo vivió ese blacao ese apagón y ellos creen que nos van a afectar a nosotros somos todos los que sufrimos con estos actos terroristas de esta derecha que no se han cansado y ellos continuarán pero aquí está la fuerza armada nacional bolivariana los organismos de seguridad ciudadana el pueblo mismo que no quiere más terrorismo el pueblo lo que pide es paz paz tranquilidad estabilidad política y esas son las reflexiones que debemos hacer todo el que me esté escuchando el que esté allá en este momento quieren repetir otro blacao o apagón a nivel nacional bueno fíjense eso es lo que planifican los terroristas por eso pueblo alerta todos alerta también en esa reunión pues el sabotaje a la asamblea nacional que esta es la operación boicot contra la asamblea nacional ellos bueno lo que estaban tenían planificado lo que tenían planificado es que no se instalara la asamblea nacional el 5 así es que tenemos que estar pendientes hemos frustrado y neutralizado pero debemos estar atentos así que todos los organismos de seguridad pues con los planes establecidos para proteger a la asamblea nacional y que ese día 5 esté todo sin ningún problema lo tenemos que garantizar y lo vamos a garantizar también acciones contra familiares directos del alto familiares directos de altos miembros del gobierno como hicieron en Bolivia podemos recordar hace poco tiempo asaltos a unidades fronterizas y militares policiales la toma de un cuartel de una gran unidad en el estado de Aragua el batallón 825 esa información que ha salido de las personas detenidas estos objetivos se neutralizaron se frustraron y se contuvieron gracias a las acciones de corte de nuestros organismos de inteligencia y contra inteligencia así que estos operadores estas reuniones pues de una vez se estaban activando con los operadores que tienen en cada uno de los estados en cada una de las ciudades para activarlo y nosotros ya con la con las confesiones de este primer detenido pues fuimos logrando capturar a todos los operadores que tenían previsto primero de que ellos iban a hacer una reunión el 27 y el 28 de este mes para finiquitar los objetivos para movilizar a todos estos operadores y se iba a hacer una reunión en San Antonio de los Altos o en La Guaira es la información que tenían de lo que iban a hacer se detuvo esta esta reunión actuamos a tiempo ahí detenidos dos oficiales de la armada bolivariana la capitana de navío Sorangy Salazar Maldonado hermana de la capitana la Ilesa Salazar recuerden la nombré al principio la Ilesa Salazar que se le dio ayuda por ayuda humanitaria y se fugó a Colombia y está conspirando desde Colombia así mismo al esposo de Sorangy un capitán de navío de nuestra armada Ronald Fernández miembros activos de nuestra fuerza armada nacional bolivariana ellos según la información que iban a ser anfitriones de esta reunión en San Antonio de los Altos o La Guaira esta reunión tenía el propósito de concretar las acciones discutidas en Riohacha asimismo también convocar a todas las estructuras utilizadas en las guarimbas de los años 2014 y 2017 para ser financiada todas las células terroristas activarlas y para que acompañaran estas acciones subversivas en diferentes estados en las principales ciudades podemos recordar que siempre en las principales ciudades los guarimberos pues estaban allí activados pagados financiados por personas en Venezuela y financiados por el imperio norteamericano también gracias a las labores de inteligencia y contra inteligencia de los organismos de seguridad se captura a Rigoberto Moreno Carmona jubilado del 6CPC también ubicado en el estado Trujillo formaba de un grupo donde planificaban la toma de unidades militares pequeñas y remotas este sería el enlace en Venezuela de Víctor Estupiñán quien estuvo presente en la reunión de Riohacha también se logra la detención de Darío Pastor Estrada Perós alias Merienda Negra él se detuvo en Barquisimeto Estado Lara un paramilitar entrenado en Colombia en el año 2018 quien participó en la quema de la magistratura general en Caracas en el 2017 y cumpliría rol de operador de calle en este proceso de desestabilización que se iba a activar en estos días siguiendo también estas labores de inteligencia ha aprendido Edgar Enrique García Pacheco de profesión arquitecto por ser uno de los supuestos financiistas de esta operación en años anteriores financió a los escuderos de la Guarimba y al grupo de la operación Gedeon que habían quedado en Colombia él mismo lo manifestó que financió a los escuderos allá por la por la plaza Altamira toda esta operación como lo indica Ronald Rivero alias Fido Dido o el flaco comprende el ingreso de elementos subversivos entrenados en Colombia que entrarían por los estados Zulia Táchira Apure y Bolívar la operación boicó a la asamblea nacional se tenía prevista entre el 27 y el 27 de diciembre y el 5 de enero día de la instalación entonces donde se instala la constitución lo dice el 5 de enero y el reglamento el reglamento de la asamblea dice que a las 11 de la mañana eso está allí escrito es uno de las de de los actos que aparecen en nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela que estos actos terroristas tenían como fecha tope de inicio el 2 de enero también fue capturado Franco Valera Robert José en Carupano Estado Sucre quien manifiestan que es un operador y facilitador de la conspiración en la zona es dirigente del sindicato de profesores de Carupano también bueno hemos descubierto muchas cosas tenemos que ir poco a poco progresivamente la última detención realizada desde Argenis Enrique Hugueto Benítez alias Gocho Aragua en Caracas quien es miembro activo de la resistencia en 2017 entrenó en Colombia y dentro de la resistencia tiene como misión captar jóvenes para que participen en acciones contra la paz además es participante de la operación Gedeon 2 su misión era recibir las armas que ingresaría Cliver Alcalá al territorio venezolano está convicto y confeso se han identificado por pseudónimos otros individuos quienes estarían en territorio venezolano a la espera de las instrucciones para ejecutar el boicot para actuar como operadores facilitadores actualmente son buscados entre ellos se encuentra un operador de calle Jesús Elías Rincón también a este le dicen actuó es fundador del movimiento Los Caminantes y participó en los ataques con explosivos en la plaza Altamira allí lo pueden observar en la lámina al lado de el expresidente de Colombia Uribe Vélez orgulloso ahí a fotico bueno allá los entrenan para venir a hacer ataques aquí en nuestra patria también hay una financista en España Lesbia Gorrín que la han nombrado estas personas que están detenidas también un financista en Carabobo bueno estamos buscando los organismos de inteligencia están actuando rápidamente yo quiero felicitarlos aquí presente al SEBIN a la inteligencia de la policía nacional bolivariana al FAE inteligencia del FAE operaciones del FAE todos actuando en tiempo real para detener a todos estos operadores que querían activarse en estos momentos para esta operación del complot a la asamblea nacional actualmente nos encontramos en la búsqueda de varios ciudadanos quienes están por ejemplo hay uno en Trujillo que nos hemos encontrado un hacker que es especialista en ataques electrónicos allí vamos seguro que en pocas horas lo vamos a encontrar pertenece al grupo de anónimos de Red ChatDot y de ser la persona que haría ataques a las empresas estratégicas ya nombradas así que también se evidenció en el chat privado de este que ustedes vieron hoy Fido Dido que Gerson Rojas Rojas alias Berlín le solicitan el mes de julio las coordinaciones de buscar dos iglas son unos lanzamiscles que serían sustraídos en un fuerte en el oriente del país sabemos muchos más hasta el momento es lo que podemos decir seguimos investigando mantengámonos alerta ojo avisor le pido a la inteligencia popular al SP3 a la inteligencia del Estado a la inteligencia militar a la inteligencia policial que no bajemos la guardia ante estas situaciones ha sido pública y notoria la intención conspirativa permanente de algunos factores de la extrema derecha que siguen recurriendo a ataques terroristas con mercenarios a generar violencia y desestabilizar a la patria apoyándose siempre apoyándose en los conglomerados mediáticos y grandes corporaciones grandes corporaciones internacionales para la comunicación e información con sede en Europa en Estados Unidos o el llamado cartel de Lima generando un escenario de guerra psicológica de alta generación desvirtúan desmienten minimizan atacan todas las denuncias que hemos hecho sobre el accionar de estos grupos terroristas grupos violentos dirigidos por Leopoldo López Julio Borges Juan Guaidó todos los terroristas que tenemos que no aman a la patria no son apátridas porque no aman a la patria y desde afuera desde afuera son muy valientes para dar instrucciones para dar órdenes y hemos visto en las últimas operaciones que se han hecho que cuando se hace la denuncia ellos no dicen que son falsos positivos de que estamos inventando y después salen otros periódicos del exterior podemos ver podemos ver cuando después publican y dicen que si era verdad y tenemos ejemplos de eso como cuando en el 2018 el gobierno bolivariano denunció nuevamente planes de magnicidios organizados en Colombia que ocho meses después sería aceptada por la mediática internacional ahí podemos ver en estas láminas como ocho meses después estaban diciendo que si era verdad lo que habíamos dicho o en el 2019 que desde febrero el gobierno bolivariano denunciaba la incursión militar encubierta bajo ayuda humanitaria y no es sino un mes después que un reconocido periódico también decían que si era verdad se descubrió todo la supuesta ayuda humanitaria era material para usar en las guarimbas en los hechos de violencia que siempre tienen planificado también el caso de la incursión mercenaria desde Colombia se denunció desde el mes de marzo recuerdo a nuestro compañero Jorge Rodríguez como hizo la denuncia con el lampograma completo de donde estaban entrenándose todos estos grupos de mercenarios que iban a incursionar en nuestra patria denunciados en marzo del 2020 y en mayo reconocen el fallido intento y así pues reiterado reiteradas denuncias y siempre después que la sacan que si era verdad y nosotros en el día de hoy con esta denuncia le decimos a nuestro pueblo que esté alerta hoy nos encontramos pues en un nuevo intento que que obedece a la insistente intención de sectores que operan al margen de la ley desconociendo el legítimo derecho y anhelo de nuestro pueblo de vivir en paz así como los innumerables llamados gestos y acciones que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro Moro al diálogo al entendimiento a la reconciliación nacional los venezolanos y las venezolanas queremos paz queremos seguridad queremos construir construir esa patria que todos deseamos que nos merecemos juntas y juntos lo vamos a lograr con esta nueva asamblea nacional que se instalará el 5 de enero del 2021 será el primer paso para conseguir yo quisiera que nuestro general en jefe Gustavo González López nos dé pues un breve una breve explicación de lo que son estos grupos terroristas que están conspirando y que nos dé una explicación pues de cómo ellos se van formando planificando para llegar aquí a atacar a nuestra patria adelante general en jefe González López un saludo un saludo al pueblo venezolano muchas gracias a Mirantán jefa ministra del poder popular para relaciones interiores justicia y paz y lo ha acertado momento para denunciar como una operación de corte ante el mundo los hallazgos que están hoy en proceso de conducción del desmantelamiento de un grupo estructurado en la violencia el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela el comandante en jefe Nicolás Maduro ha aprobado y autorizado la operación negro primero dos aplastamiento del enemigo para descubrir y neutralizar estos elementos que tienen su vector de proyección y planificación en el país de Colombia estas estructuras delincuenciales tienen tareas y tienen elementos que permiten definirlos como estructuras organizadas con elementos financiistas elementos operadores elementos logísticos elementos planificadores y que en su gran mayoría presentan una vinculación directa con elementos que en anterioridad han decidido por la violencia hacer cumplir sus pretensiones políticas en nuestra patria estas vinculaciones hemos detectado personas que han recibido medidas cautelares sustitutivas de la privación de libertad por los delitos cometidos en anterioridad insisten y persisten en la actividad de delinquir en el país aplicando el terrorismo básicamente esta operación al descubierto que estamos en pleno desmantelamiento con un mapa de detención exitoso hasta el momento de los diez objetivos iniciales en las primeras indagaciones ya seis han sido ubicados capturados y neutralizados y están rindiendo la información que nos permitirá seguir avanzando en otra fase que en su debido momento y protegiendo siempre la información para no develar nuestros planes de enfrentamiento lo hará conocer la admirantan jefa ministra de este despacho básicamente tenían tres intenciones la primera intimidar a la población venezolana esta intimidación estaba marcada en planes de asesinatos selectivos secuestros sicariatos sabotajes a instalaciones claves que permitieran intimidar al país y crear las condiciones necesarias para pasar a una fase insurgente con personas que estaban distribuidas a lo largo y ancho del país en el oriente en el centro en occidente y sobre todo en la franja fronteriza que discurre desde el estado Zulia hasta Apure pasando por Táchira otra de las intenciones que tenía era evitar indebidamente algo que es el mandato constitucional artículo 219 de nuestra Cacta Magna el 5 de enero se instala la Asamblea Nacional y esta Asamblea Nacional en su artículo número 2 de reglamento dice que es el día 5 a las 11 de la mañana son actos terroristas y por tercer elemento importante dentro de la principal del boicot querían destruir una de las bases fundamentales del ejercicio democrático en el país como es la Asamblea Nacional como lo ha dicho la almiranta en jefa ha funcionado la interoperabilidad entre todo el sistema de inteligencia y contra inteligencia manteniendo una armonía en el flujo y en la transferencia de la información que es lo que no puede decir en este tiempo conociendo los antecedentes de todos sus actores conociendo con el despliegue nacional de todos los sistemas del SP3 de la inteligencia criminal policial de la inteligencia militar y popular yo creo que hoy podemos decir que tenemos controlada la situación que está garantizada la paz y que el ejercicio fundamental de la democracia en los poderes públicos el próximo 5 de enero se va a cumplir la almiranta en jefa estamos avanzando los interrogatorios y en las próximas horas tenemos ya identificados nuevos grupos que tenían tareas colaterales una vez que este plan innombrable tuviera su efecto deseado para ellos en mi opinión gracias general en jefe gustavo gonzález seguimos investigando todo lo que podemos decir hasta el momento por ahora dijera nuestro comandante chávez no bajemos la guardia si ves a alguien extraño en tu comunidad informar inmediatamente a través del ben 911 todos los teléfonos están dispuestos más de 500 hombres atendiendo llamadas las 24 horas del día para nosotros procesar la información y neutralizar cualquier ataque terrorista para nosotros primero está la defensa de nuestra patria sus instituciones y el pueblo de Venezuela así que muchas gracias por la atención y seguiremos atentos las 24 horas del día con nuestros organismos de inteligencia de contra inteligencia con todos nuestros organismos de seguridad ciudadanas atentos para la protección de nuestro pueblo y la defensa de nuestra patria muchas gracias bien escuchamos palabras de la ministra del poder popular para las relaciones interiores justicia y paz almiranta en jefa Carmen Meléndez que ofrecía importantes detalles al país sobre un nuevo intento terrorista en la república bolivariana de Venezuela es parte de la información que se genera a esta hora y con ella retornamos el contacto a los estudios de venezolana de televisión adelante